hola muy buenas hace tiempo mucho tiempo que no grabo ya veis que tengo quiero ver si estoy como siempre en mi querido gene o linux mint 17 3 rosa hasta que salga el 18 que no le debe quedar mucho porque ya están con la beta ya veis que estoy aquí en lo mismo la 288 de cinnamo está tratando el 7 que no lo ha cambiado la tiempo sigue cambiando a 970 por la 980 que tenía mi hermano y como veis sí que han sacado ya la beta bueno el día 9 al día 9 aquí 9 de junio estamos a 13 si no me equivoco si hoy lunes ya son las 8 y 25 de la mañana 13 ya llevo unos días la venta entonces ya se puede probar pero todavía no me voy a arriesgar porque luego aquí en el actualizador este cuando te pondrá ya quiere actualizar a la de 2018 si le doy y se actualiza y hasta no tienes que andar descargando tela instalando todo otra vez y ya está pero bueno ya está aquí ya la vemos pues eso dos cosas una ya veis que hacía tiempo que no subía vídeo le voy a dar a esto ya pausa rápidamente para que no salga el vídeo publicado el 1 de junio o sea estamos al día 13 llevo 12 días sin subir vídeos eso me vuelto un vago el último anterior una semana antes el otro día 10 también lo mismo como veis pues eso ando despistadillo un poco del tema y he querido hacer este vídeo para toda esta gente que utiliza gene o linux y utiliza el driver libre en el open source porque no quiere drivers privativos en su en su puesto en su vaya hombre lo diré en su sistema operativo bueno pues eso vamos a tapar aquí los suscriptores que no quiero que se vea ya se ha visto pero si no vais y lo sabéis pero para que luego no digan es que haces publicidad para ver tus suscriptores me importa la mierda de si no ve de mi vídeo dónde está este aquí en un inicio este de aquí para los nuevos visitantes tengo yo este descubriendo los secretos de youtube y lo veis y punto que ya está pero bueno al grano como veréis cuando vais al administrador de controladores realmente la contraseña vais a comprobar ahora que los drivers que he utilizado siempre aquí en genio linux para mi envidia 970 la jefos 970 eran los 352 63 privativos vale tenemos también los gallium los no veo por decirlo así los no veo que son open source que son los que vienen por defecto vamos en todas las distribuciones para que no instales los luego si quieres instalar los los privativos y luego he metido que os voy a enseñar ahora os voy a decir cómo se puede hacer los 355 00 29 de vulcan con el api vulcan es open source o sea no es privativo como el de envidia está apoyado por envidia incluso veréis ahora que tiene aquí lo veis tiene su propio panel de envidia settings igual que el de envidia privativo pero es el api vulcan y es open source o sea podéis instalarlo igual que éste y no estáis metiendo nada privativo para aquellos que como stalman no quieren nada privativo en su ordenador pues bueno ya lo tenéis un driver libre que funciona estupendamente con el api vulcan y open que le va como un tiro y no necesitáis más aunque os tengo que decir que no todo 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 todos va a ir perfecto algunos juegos igualos va mejor vaya moto con el driver privativo que con el vulcan pero bueno yo creo que vais a notar la diferencia vais a ver que a diferencia del 9 del que viene por defecto es un poco lento en algunos juegos y todo y nos va a ir también y este es como si tuvieras un privativo pero siendo pensos y ahora ir genial vale esto ya lo quito ya veis que no he metido nada más simplemente os diré cómo instalar esto fácil con un pp a para las que tengáis debian y derivados ubuntu mint etcétera etcétera y ya lo veis aquí está funcionando 355 si venís a open gl veis que tengo aquí que está todo metido el rendir el rendering es el 450 de esto y lo otro tal y por ahí está el api vulcan por ahí metido también que es la 10 no sé cuántos bueno lo veremos cierro esto cierro esto y aquí tenemos la página de vulcan cronos org vulcan son los creadores asociados con todos con amd con envidia con intel cual con la km y aquí tenemos vulcan drivers le damos y aquí tenemos ya veis que el driver de windows es la 368 22 más avanzada incluso que los de envidia los de linux son los 367 18 pero en este caso para la última versión que es la 16 04 si no me equivoco que proveen el soporte de vulcan y aquí tenéis los de windows pues si tenéis windows 32 bien 64 bits para 8 y 7 para windows 10 y 32 bits y 64 bits y para linux tenéis el 32 bits y el 64 si le das aquí va a ser un archivo punto run como veis ya se pone automático con firefox es el punto run tendrías que renombrarlo y las instalaciones los pone en cualquier tutorial de estos como instalar en la misma de envidia tenéis es lo mismo que el driver de envidia pero con el api vulcan eso sería la versión en consola por decirlo así y también tenemos luego a ver si es en este si en vulcan tools and drivers os dejaré el enlace debajo que este es de canónica le está hecho por la gente de ubuntu y eso también para tenerlo fácil digamos vale es un pp a entonces venimos aquí y como veis tenemos la versión 355 00 29 la que tengo yo para 14 04 y para 16 04 15 10 15 04 todo eso no sé si está yo tengo esta porque la pide así podéis buscarlo pero puede que haya también por ahí para la 15 15 10 y todo eso estas son para las lts en la 16 04 1 y 14 04 1 son las long ten super la de largo soporte hasta 2019 ambas o sea de igual a 14 04 16 tienen soporte hasta 2019 y los drivers son los 355 y aquí tenéis los 364 vale esto como hay que hacerlo pues venís aquí donde pone ad in dis pp a tuyo existen técnicas de times cambiais a vuestra versión en este caso la mía de la 14 04 si tenéis la señal la 16 04 polis esta ya está y estos son los que tenéis que copiar en vuestro gestor de paquetes ya está no sé si lo habéis hecho alguna vez en mi caso por ejemplo vengo aquí al gestor de paquetes de linux mint empleo la contraseña espero que se abra y vienes a editar orígenes del software y en pp as lo veis que ya lo tengo metido canónica de que vulcan tal simplemente tendréis que darle a agregar nuevo propia a pegar lo que hayamos copiado aceptar y ya está sin más metéis si queréis también los paquetes source en este caso está en el paquete a instalar lo que es el launchpad y luego los orcelos src por si queréis a las librerías vamos con el de arriba sólo ya sobra luego sólo tenéis que actualizar o hacer un sudo apete de tu plate en vuestra consola como siempre apete de la contraseña muy fácil como siempre todo lo podéis hacer también con copypaste y lo veis en el tutorial pero bueno ya tendríais como he puesto antes como os he enseñado el la pivulcan o sea el driver vulcan y lo más que tendréis que hacer esto ya lo podemos cerrar sería venir como hemos dicho antes al administrador de controladores declarar de nuevo la contraseña a entrar y ahora cuando cargue ya os saldrá en lugar de sólo el privativo y el no veo que os saldrán los tres si eso si no me equivocado con la contraseña no sale que puede ser y por eso se ha cerrado bueno como lo habéis visto al principio y ya está ya tendréis vuestros drivers nvidia funcionando simplemente ponéis al tc 2 y después de reiniciar y todo eso y ya tendréis vuestros drivers vulcan 355 00 29 instalado en caso de que tuvierais la 16 04 que instalaréis el 3 64 18 es el otro que estaba pues os saldría ese número yo he puesto este porque va mucho mejor que aprobó ambos y para mí va mejor el 355 el 360 y luego pues porque no tiene tantas novedades y tantas cosas y para mí va mucho mejor entonces aquí podéis configurar todo como si fuera uno privativo pero siendo open source y ya está es genial y si queréis ver una prueba de cómo va pues mira vamos a arrancar por ejemplo biosong infinite que lo tengo el steam steam de género linux claro pero le doy lo arrancó directamente y grabando con 9 s a 60 fps a 48 mil de bitrate creo que es lo veréis a ver qué tal va arranca el steam arranca el juego y por ponerle un poquito por cierto podéis ver las temperaturas de la gráfica no sé si está muy alto está para adelante podéis ver la gráfica la temperatura en el envidia settings y tenéis una una zona donde podéis verlo bueno un poquito para que veáis como va a bajar un poco los gráficos no lo tengo a tope y grabando el primero el sonido con la música también y volumen de la voz para guardar cambios aquí ya que escape atrás y los gráficos voy a poner un poquito menos lo tengo en todo a un traúl 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 voy a poner un poco más bajo en alto así sí porque está muy alto y después procesado normal lo vamos a poner esto trabajando un poco también la oclusión ambiental en alta y ya está dentro para que lo veáis un poquito en marcha los frames y todo eso vale escape atrás escape atrás la empecé de nuevo esta partida porque se me borró desinstalar y todo eso se me borró y voy a continuar pero bueno para que veáis un poquito ya había llegado a la parte de arriba y eso tampoco os quiero hacer spoiler del juego pero para que veáis cómo va grabando con obs y que los drivers vulcan siendo open source van sino mejor igual o muy parecido a a los drivers privativos lo veis te ponen la flechita los efectos aquí vienes a ver el agua y todo y ahí arriba tenéis los frames 170 180 190 bueno esto es brutal colores brillos todo si veis que da como tiróncetes es porque como está grabando como os digo está grabando con obs a la vez que hago esto y le quitará un poco a la gpu también pero bueno y el parque es alto y todo que no había reflejado sí porque no me vea reflejado soy un vampiro que otro vampiro pinche de witte es un vampiro cabrón bueno aquí puedes ir robando las moneditas de la peña tú dónde estamos en el cielo o tan cerca como estaremos hasta el día del juicio una cara para no li que tienes colega ya venían cosas por ahí pero bueno esto vais bajando y ya veis efectos de adulto a la historia de esa pregunta es si no quiero que me descubra me venga vale pues eso clave que te la clave para él y bueno que tampoco voy a hacer un gameplay simplemente para que veáis cómo va si no estáis como tiro cállate tío quería decir que si no estáis como tironcillos así es porque este ratón es muy sensible y yo me muevo muy rápido pero bueno si sólo muevo si me muevo sólo con el teclado veis que no hay tanto tirón que se ha girado el ratón cuando hace eso pero vamos que va el día no hubiera estado los tres oficios dorados de los fundadores si el profeta quita déjale hablar venga bautízame venga así si venga deja de decir tonterías si ya las he hecho más veces si la única forma de pasar pasar a si junto y ya está que sólo es agua tío que sólo es agua no seas tonto aunque el hijo puta me ahogas el puto a ciego estirado no te meto una bala entre los ojos porque se me cayó en el cohete bueno ya está ya no voy a poner más ya veis que se ve mucho igual y como veréis ahora si pongo otra vez no sé para el coño lo he cerrado si venimos al termal veis que está bueno 69 70 71 72 grados para no tener control de ventiladores está bastante bien hasta los 72 grados está muy bien incluso a veces puede llegar a los 80 83 depende también del juego y la caña que le metáis bajando un poco los gráficos no va tan caliente así que no es problema aguanta muy bien y ya está eso es todo voy a cerrar el lobe ese que ya me he extendido 15 minutos y pico y espero que os sirva este tutorial para instalar drivers vulcan y empecéis a utilizar open source y para mí uno de los mejores drivers del mundo que ya no es privativo ni es el no veo que está muy bien pero no llega a rendir como tiene que rendir así que espero que os guste que nos lo instaléis y que lo disfrutéis que encima estos dentro de poco no sólo para envidia están para md también los los api vulcan con open g le irán muy muy bien así que van a ser para mí el futuro más que direct x 12 y ya está sin más espero que no tarde tanto en subir vídeos porque ando un poco pago pero muy vago y nos vemos en el siguiente un placer adiós